Bucana más atrás para Borja en el guardameta de la selección canadiense, la tira arriba en la mitad de la cancha con todo el Larín, Larín que tocó otra vez para Bucana avanza contra el centro, al medio, levanta en el centro, cargando con golpe de cabeza Alfoncito se despegó en el piso, que bien que saltó el Moreno metió el cabezazo a Bucana, la sirvió todita en bandeja desde la punta derecha y el santo atlético realmente magnífico de Alfonso Davies cuando el partido apenas marca un minuto 30 de comenzado el encuentro pasó a ganar Canadá, arriba con golpe de cabeza Davies que tenía en el Internacional Califa una muy buena jugada canadiense marcó mal en el fondo Croacia, se desprendió Bucana por derecha mandó el centro y Alfonso Davies que el otro día había malogrado el penal con un frentazo inatajable, inapelable, venció la resistencia de Lubekovich para poner a Canadá 1 a 0, un minuto 20 de partido y Canadá ya grita gol Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay la radio de Qatar 2022 con el relato del patrón Carlos Bermúdez y Rivas Jaquinson que la tira arriba, la voy a recuperar Croacia que mejora el toque que viene atrás tocando a Sosa, el rubio Sosa tocó para Perisic Perisic está tocando en cortito para el enmascarado tocaron para Gardiol, Gardiol que va jugando corto para Brozovic Brozovic amaga por un lado, la juega para el otro viene Perisic, juega corto, puede estar en empate llegó, tiró, gol, gol de Canadá gol de Croacia gol de Croacia gol de Croacia Kramaric, Kramaric el número 9 la tocó Croacia tuya y mía, por la izquierda tejieron varios, Sosa con Perisic, con Brozovic, el toque corto vino para Kramaric, lo tomaron durmiendo en la siesta a la selección de Canadá, que atacándose una cosa, defendiéndose otra Kramaric, cuando el reloj marca 36 minutos de este primer tiempo, decreta el empate para una Croacia que había mejorado sobre todo en la tenencia de la pelota empató Croacia, ahora el partido que está precioso, está 1 a 1 señores, una muy buena jugada de Croacia por el sector izquierdo, una gran habilitación de Perisic, para que apareciera Kramaric dentro del área y después definiera en forma magistral ante la salida de Milan Borjan para empatar el partido se había quedado Canadá en el encuentro ya no ofendía, ya estaba defendiendo mal apareció bien allí el número 9, Kramaric, que le habían anulado un gol hace un ratito, para poner un empate, que ahora se justifica plenamente Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando la Radio del Mundial 1470 Radio Cristal con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas los comentarios del señor del fútbol Claudio Veiga y el apoyo logístico de Gonzalo Escriña Modric para Sosa, Sosa para Perisic Perisic tocando otra vez con Kovacic dejaron para Modric, abrieron para la derecha buscando a Loren, Loren tocó corto para Ranovic Ranovic habilitó enganchó casi a la derecha se puede venir segundo ahí busca la selección croata marcan varios la dejaron por el medio llegó, tiró, gol 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 de Croacia gol gol de Croacia y baja gol de Croacia y baja que buena trepada de Ranovic de la derecha enganchó hacia el medio el toque corto tras pelear la pelota con varios canadienses que no pusieron firme que no pusieron duro que sintieron el rigor abrió para el sector de izquierda Li baja que jugó mucho por la derecha metió el zapatazo dejó sin asunto a Borja y Croacia sin jugar mucho sin jugar bien lo da vuelta en las postremerías del primer tiempo 44 más precisos está ganando Croacia dos tantos contra uno de Canadá señores le dijimos que defensivamente Canadá tenía enormes dificultades pues volvió a mostrarla había recuperado una pelota en tres cuartos de campo lejos de despejarla se la dejaron llevar por Juranovic que metió un pase bárbaro para que apareciera allí el número 14 Li baja que después definió abajo rasante contra el palo más lejano de Milan Borjan y para dar vuelta un partido que le era esquivo gana Croacia que hace un buen rato manejaba la pelota créame que gana bien es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay Miguel 470 AM relata el patrón Carlos Bermúdez Rivas informa Gonzalo Escriña o se cierra o se regala optó por lo primero cerrarse exactamente cerrarse y mantener el dominio de la pelota con tranquilidad con parcimonia con criterio acá juegan contra el sector de la izquierda va a dominarla el número 4 Perisic el experimentado Perisic abierto solo puede sacar remate puede estar tercero llegó tiró con gol 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 de Croacia gol de Croacia Kramaric Kramaric que bien que dominó la pelota el balón que vino desde la izquierda por Perisic abrieron toda la bola y el remate bajo pero bajo bien ajustado contra el segundo palo de Borja decreta Croacia el tercer tanto del partido y a mi entender liquida absolutamente todo absolutamente todo en el minuto 70 el tuyo y mía de los croatas que sin apuro con tranquilidad con calidad le empezaron a maca de un lado al otro justamente llevando la pelota derecha izquierda izquierda derecha abrieron todo contra el sector de la derecha y luego el remate del hombre de Croacia para decretar el tercer tanto del partido el segundo de la cosecha para Kramaric el número 9 de la selección de Croacia la figura de Croacia Kramaric el número 9 que bien que la hizo Croacia por el sector izquierdo trepó Perisic el número 4 mandó un centro perfecto al segundo palo dominó con una pierna remató con la otra cruzó el esférico abajo lejos del alcance de Milan Borjan para poner el 3 a 1 y para sentenciar un partido que parecía cuesta arriba para Croacia es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay el 470 AM con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas los comentarios del señor del fútbol Claudio Veiga aguanta el fútbol por Cristal mañana avanza acá a Canadá Croacia está el tercero cuarto, cuarto, cuarto llega, tira gol gol de Canadá gol de la selección croata entró un justito pasa Lich define con el arco vacío fueron tres a definir contra nadie de Canadá para defender el cuarto gol cae para una selección de Croacia que ha hecho el partido perfecto lo esperó a Canadá metieron el zapatazo un garrafal error en el fondo de la selección de Canadá y dos hombres fueron a la definición en definitiva aparece el cuarto tanto para la selección de Croacia concretado por el número 7 sí señor un error garrafal de Miller que perdió una pelota que ni él sabe cómo hizo para entreverarse de esa manera en tres cuartos de cancha solo habilitados aparecieron dos hombres de Croacia tocaron para Jager que había ingresado hace minutos nada más el campo de juego para poner el cuarto gol ahí está la imagen internacional mostrando a Miller tomándose la cabeza cae por goleada Canadá que se despide el campeonato del mundo gana Croacia 4 a 1 es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira cristal y af